A todos ustedes, gracias por todo, seguimos continuando, ojalá no sea la primera ni la última vez El próximo disco viene por ahí con banda Para todos los personajes, Michoacán, por ahí vamos a cantar el recorrido Camino de Michoacán Vámonos recio, de parte de Francisco Artuño, aquí con la banda Vientos Morales, saludos para mi compadre Vicente González, sueña y dice Cariño, todo donde te hagas, ¿con qué te estarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Te vieron de tierras lejanas, jamás por ti preguntando Te vieron razón y andabas, en las tierras Michoacán Y de gran piedad viajabas, con rumbo de la jubana Te vieron cuando pasabas, hasta ahora en Nueva Italia Empezamos de mi avance, a todos los países, luchas a tu país Te vieron cuando pasaba, te vieron cuando pasaba ¡Mir운데, que no te vaya a quedar! Vieron cuando pasaba, donde pasaba el océano Y luego pasaba, que no me engañas entonces Al tu cueva, y ya line, muy đ colleges, ciàía y huevos para nipled agarró ¡Oye! ¡Saná! 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 No quiero seguir en el espanto, no vienes que arrastra a peca Desintagro a la vuelta, despacito a la morena Ya te soñé clariciando, esa carita morena Abre mi asfalti, aca parte de la luz Cascua y niña esperante, antiguario de los aves A ver si lo voy a poder, para remediar mis manos ¡Oye! ¡Saná! ¡Cualito de Michoacán! ¡Dicemos que voy pasando! Si sabes de dónde estás, a quién le estás negando Díganle que haces agua y no ibas con la teida